En esta presentación, discutiremos los gastos de capital y los gastos de ingresos y la diferencia entre los dos, usando una carretilla elevadora como ejemplo, cuando pasemos por las demostraciones, por lo que tenemos los gastos de capital y los gastos de ingresos. Y a menudo la pregunta es, ¿debería algo capitalizarse como un gasto de capital, o debería contabilizarse como un gasto de ingresos? En otras palabras, ¿en qué estado debe ir el gasto? Si se trata de un gasto de capital, va a ir al balance. Si se trata de un gasto de ingresos, va a ir en la cuenta de resultados. Si pensamos en algo como nuestra carretilla elevadora aquí, la pregunta es, si le hacemos algún mantenimiento a la carretilla elevadora, ¿es un gasto de capital, algo que deberíamos poner en el balance general y luego gastar con el tiempo? ¿O es algo que deberíamos gastar en el año? ¿Deberíamos ponerlo en el balance, como hacemos con la propia carretilla elevadora, y gastar el coste a lo largo de una vida útil? ¿O deberíamos ponerlo en la cuenta de resultados y simplemente gastarlo a medida que sucede? Ahora, por supuesto, la diferencia entre eso sería, si capitalizamos el gasto a algo como poner un motor completamente nuevo en la carretilla elevadora, por ejemplo, luego iría al balance general, mientras que si hiciéramos algún mantenimiento en la carretilla elevadora, entonces lo pondríamos en el estado de resultados. Y siempre va a haber alguna pregunta en términos de cuántas reparaciones y mantenimiento deben poner en el balance y cuánto debe ser sólo un gasto en el momento de la compra. Por lo tanto, el reconocimiento de gasto sería diferido si estamos hablando de un gasto de capital, lo que significa que no vamos a deducir el gasto en el momento en que tenemos el gasto. Si ponemos un motor completamente nuevo en la carretilla elevadora, entonces lo vamos a poner en los libros como un activo, como lo hicimos con la carretilla elevadora en sí, y luego gastarlo a lo largo de su vida útil. Depreciarlo a lo largo de su vida útil. Y eso significa que vamos a diferir el gasto, y no vamos a bajar la utilidad neta en el primer año. Estará disminuyendo el ingreso neto en años posteriores, mientras que, si es sólo una reparación normal, entonces podemos deducirlo en este año, podemos ponerlo en los libros como un gasto en el estado de resultados, reconocerlo y disminuir el ingreso neto. Nótese los diferentes objetivos que podemos tener dependiendo de si lo estamos viendo en términos de querer quedar bien para nuestros estados financieros o en términos de impuestos. Entonces, en términos de querer verse bien, probablemente querríamos ponerlo en los libros como un gasto de capital. Y tenga en cuenta que querer verse bien o no verse bien no es la razón por la que nos lo ponemos en uno u otro. Estamos tratando de hacer que nuestros estados financieros sean lo más justos posible, pero a veces ayuda a mirar algún tipo de objetivos que pueden estar ahí en términos de, ¿queremos? ¿Cómo? ¿Cómo nos veríamos mejor? ¿Cómo nos veríamos peor? ¿Cuándo alguien querría verse mejor o peor? Si estamos hablando de mirar mejor, de presentar nuestros estados financieros, posiblemente para un préstamo o inversión, probablemente lo queramos como un activo de capital, porque entonces tendríamos más activos, y no estaríamos disminuyendo la utilidad neta en el momento de la compra. Si quisiéramos mirar peor, probablemente para los impuestos, entonces querríamos reconocerlo como un gasto y un gasto de ingresos. Ahora tiene básicamente una deducción que reduce el ingreso neto, por lo tanto, reduce los impuestos al considerar el ingreso neto, luego bajo el gasto de capital, va a ser más alto al menos en el año del gasto. Por lo tanto, el año del gasto que tenemos, el pago que hacemos, el ingreso neto, sería mayor porque no lo estaríamos gastando en el momento en que hacemos el pago, lo estaríamos poniendo en los libros como un activo, como lo hicimos, por ejemplo, con el montacargas en sí. Mientras que si estuviéramos hablando de un gasto de ingresos, el beneficio neto sería entonces menor. Y, de nuevo, se puede ver cómo se relacionaría eso con los impuestos. Si estuviéramos hablando de impuestos, preferiríamos tener un ingreso neto más bajo. Si hablamos solo de verse bien, preferiríamos tener un ingreso neto más alto. Así que preferiríamos vernos bien si estamos tratando de obtener inversiones o financiar la empresa. Preferiríamos vernos peor si estamos tratando de reducir nuestros impuestos que terminamos pagando desde el punto de vista fiscal. El gasto de capital resultaría en impuestos más altos porque tenemos los ingresos netos más altos ahora, por supuesto. Esto resulta en que el primer año tenga impuestos más altos porque no tenemos nada en el estado de resultados, excepto por una depreciación. Si se depreció durante ese periodo de tiempo, no estamos gastando el costo total del mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una diferencia de tiempo, y luego, en años posteriores, vamos a tener el gasto de capital con menores ingresos porque vamos a depreciar ese gasto. Pero no, así que se va a resolver a lo largo del periodo de tiempo, a lo largo de la vida del activo. Sin embargo, a efectos fiscales, normalmente querríamos reducir los impuestos temprano, solo por el valor temporal del dinero. Entonces, en el año del gasto, el año en que hacemos el pago, vamos a tener impuestos más altos. Y si tuviéramos un Referencia, preferiríamos tener impuestos más bajos ahora y, por lo general, impuestos más altos más adelante, si eso es lo que tiene que suceder, en lugar de tener impuestos más altos ahora y más bajos impuestos más adelante. Ese es solo el valor temporal del dinero, a menos que haya algún otro factor involucrado, incluido el aumento de las tasas impositivas o algo así en el futuro. Y luego tenemos, por supuesto, el gasto en ingresos que resulta en impuestos más bajos en el momento en que se realiza el gasto. Entonces, y eso es porque lo estamos gastando en el punto en que se hace. Así que esto puede toparse con muchas áreas complicadas en términos de, bueno, ¿qué deberíamos hacer en este caso en particular? ¿Es algo que va a ser un gasto de capital, o es algo que simplemente podemos deducir como gasto durante este periodo de tiempo actual? Entonces, para ver eso, consideramos generalmente las reparaciones ordinarias, que serían los gastos de ingresos y las mejoras y reparaciones extraordinarias, y esas serían las cosas como los gastos de capital. Por lo tanto, las cosas que se consideran reparaciones normales normalmente se gastarían. Entonces, si piensa en la carretilla elevadora, está pensando en cosas como el mantenimiento de las carretillas elevadoras. Si no aumenta la productividad de la carretilla elevadora, no extiende la vida útil, como un cambio de aceite o simplemente el mantenimiento normal de la carretilla elevadora, ese tipo de cosas que le estamos haciendo a la carretilla elevadora es sólo para mantenerla. No es para cambiar lo que está haciendo. No está tratando de decir que ahora es una carretilla elevadora que puede hacer más cosas de las que hacía antes. No es una carretilla elevadora que esté alargando la vida útil. Sigue siendo un mantenimiento normal para conseguir la vida útil normal que ya habíamos calculado. Mientras ese sea el caso, por lo general sólo lo gastaremos y eso será todo. Por otro lado, si se trata de una mejora y reparaciones extraordinarias, entonces vamos a capitalizarlo. Así que van a ser cosas como grandes revisiones. Entonces, si ponemos un motor completamente nuevo en la carretilla elevadora, entonces se pensaría que eso extendería la vida útil y, por lo tanto, sería algo que deberíamos capitalizar y no sólo ser un gasto normal de la carretilla elevadora. Si extiende la vida útil más allá de la estimación original, entonces eso sería típicamente una señal de que necesitamos capitalizarlo. Porque la estimación original cuando compramos la carretilla elevadora decía que tenía una vida útil de tantos periodos de tiempo, tantos años, según el mantenimiento normal. Si hacemos un mantenimiento que es extraordinario, que va a extender esa vida útil, entonces es algo que normalmente deberíamos capitalizar, por lo que si tenemos esta carretilla elevadora, entonces estamos hablando de gastos de ingresos que normalmente serían algo como el cambio de aceite, el mantenimiento, el tipo normal de cosas sólo para que la carretilla elevadora llegue a su proceso de mantenimiento normal, no cosas que normalmente se usan para prolongar la vida útil o tener mejoras extraordinarias, o para hacer que el montacargas pueda lograr algo para lo que no se compró originalmente. Y luego, si se trata de un gasto de capital, entonces tal vez sea una revisión completa. Tal vez cambiemos todo el motor en él. Tal vez revisemos la carretilla elevadora para que tenga algún trabajo que no sea sólo una carretilla elevadora. Lo convertimos en otro tipo de vehículo que nos puede ayudar con otro tipo de operaciones. Si ese es el caso, si extiende la vida útil o cambia la funcionalidad de la carretilla elevadora de alguna manera, de alguna manera sustancial, entonces básicamente querríamos capitalizar el gasto, como lo hicimos con la carretilla elevadora en sí, y luego depreciarlo a lo largo de la vida útil. Así que...